¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias, espero que nada, al no lo conozco y por tal calidad bienvenida, por habernos invitado! Este es el Corro La Gran Planta, que es allá de su maravilla, pero tiene integrantes de todos los balnearios que por ahí la web. Este es un coro que tiene poco más de un año de formado recién. Y bueno, nuestro proyecto está en el Amarillo. Y muchas veces nos preguntan por qué nombre. ¿Se escucha bien si hablo así? ¡Mejor! ¿Mejor? ¿No? ¿Y así? ¿Y así? ¿Así mejor? ¡Ah, bueno! ¡Ah! Lo escucho como medio... ¡Vale! ¡No estoy acostumbrada! Bueno. Nuestro nombre, La Gran Planta, viene de nuestros ensayos, de nuestros ensayos. Entonces una vez me dije a las muchachas, bueno, que para cantar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro cuerpo es como si fuera una gran flauta. ¿Verdad? ¿No? Bien. Bien. Y es que aquí encontramos un poema, de Juan Ramón Jiménez. De Juan Ramón Jiménez. Que dice, iba tocando mi flauta. Iba tocando mi flauta a lo largo de la orilla. Y la orilla era un reguero de amarillas margaritas. El campo cristaleaba tras el temblor de la brisa. Para escucharle mejor, el agua se detenía. Notas van y notas vienen. La tarde, fragante y pílica, iba a compás de mi música, dorando sus fantasías. Y a mi alrededor volaba, en el agua y en la brisa, un enjambre duende de mariposas amarillas. La cadera era de miel, de oro encendido en la viña, de oro vago en rasolele de jaral de flores niñas. Allá, donde el claro arroyo da en el río, se entreabría un neocastro de piel sobre la perquila. Mi flauta, con sol lloraba, a lo largo de la orilla, y atrás quedaba un reguero de amarillas margaritas. Este cuero viene de lejos, que la cuesta, y no tuvo tiempo para calentar la voz. ¿Quién es más dinero de lejos? De las piebras y de acá. De canelores, bueno, podés calentar todos jamás un poquito, a ver si nos ayuda. Vamos a interpretar ahora Panajá, con calor, a tres voces, en congolés. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Ahora les vamos a dejar un tema al que tenemos mucho cariño, que le dimos a llamar Saludo a los Balnearios. No sé si conocen una parecida, que se llama Saludo a los Barrios de las Reinales de la Reina de la Reina de 1983, con la letra de Jorge Nazaro pero que está inspirado en la canción Acuado de John Cassini de 1976 Ah, la letra la escribí yo Me faltó decir La regla es de la granta Solís Solís En el peaje Solís Cabre mi verde Esperará por ti Paseo hermoso En Cierta San Luis Junto a la cuna Pasando a palma Subirá Azul Del agua clara El cierra del mar Y el zarandí Que corre en costas dos Entrenacemos el canto Solís Solís Este canto Será recibido Por fin Por todos los bandeados Amigos La gran plata Estará Orgullosa Y feliz De que pueda Cantarlo Conmigo Tiene Cuchilla alta Para recordar Acardecer El beso del lugar Y la voz Nunca me faltó Para cantarte Con amor Llegar Llegar Hasta la linda Ya se va a mezclar Agua del río Con agua de mar Santa Lucía Conmigo 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 En su pecho El soñar De aquel que ha venido No espera A ser tan bienvenido Que agradecer De mi canto Y que llegue A bandear Al argentino Santa Ana Se unió Y la flega Se unió Junto a Padre El sueño En el sol Y chico Se unió Se unió Llegar 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 De mi canto Hace Sinido Por mí Como todos Los mar Exactos Acquipos Conmigo 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 orgullosa y feliz de que puedan cantarlo contigo. Este canto será recibido por ti, por todos los bañales amigos. La gran flauta estará orgullosa y feliz de que puedan cantarlo contigo. La gran flauta se va. Bueno, en vista de que hoy es una fecha muy especial, hoy es el cumpleaños de Pipo Espera. No sé si sabían, yo tampoco me entré de manera. Vamos a hacer una canción con la música de Pipo Espera, la letra de Eduardo Mateo, se llama Pipo. Podemos cantarla todos, capaz. El estrenillo dice, eres muy lento cuando sales de la cama. Con los pobres, eres muy lento cuando sales de la cama. Mientras la luz queda fría en la ventana. Y mientras la luz queda fría en la ventana. Eres muy lento cuando sales de la cama. Eres muy lento cuando sale de la cama, mientras la luz queda fría en la ventana. Eres muy lento cuando sale de la cama, mientras la luz queda fría en la ventana. Eres muy lento cuando sales de la cama Mientras la luz se queda fría en la ventana Una más Eres muy lento cuando sales de la cama Mientras la luz se queda fría en la ventana Ya le vamos a pedir su asunto Mientras la luz se queda fría en la ventana Mientras la luz se queda fría en la ventana Mientras la luz se queda fría en la ventana Alguien entrando golpea el botón, cosas hay en tu carcón. Es un niño cuando sale de la cama, mientras la noche queda fella en la ventaja. Y no, amigo, yo sé que es verdad, la lluvia te abre el moján. Y se me importa, yo quiero jugar, y es que la tarde se va. Es un niño cuando sale de la cama, mientras la noche queda fella en la ventaja. Es un niño cuando sale de la cama, mientras la noche queda fella en la ventaja. Es un niño cuando sale de la cama, mientras la noche queda fella en la ventaja. Es un niño cuando sale de la cama, mientras la noche queda fella en la ventaja. Muchas gracias, con un gran aplauso. Gracias, Marcos, mi musica revalidante.